Madre mía papu, madre mía, acaba de salir el adelanto o lo que es lo mismo, el sneak peek del noveno capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead Así que hoy vamos a hacer la video reacción de este sneak peek Para lo que no sepáis lo que es un sneak peek, es un adelanto, un fragmento de lo que ocurrirá en el capítulo Entonces, vamos a hacer video reacción y luego vamos a hacer análisis Antes de nada quiero que me dejéis un like muy grande si este tipo de vídeos os gusta Es decir, lo normal es que haya un capítulo, entonces yo hago una video reacción Pero luego hay un sneak peek de adelanto del siguiente capítulo Por lo que si quedan 8 capítulos va a haber 8 sneak peeks, mínimo Porque siempre sacan mínimo un sneak peek, a veces incluso 2 Entonces, si queréis que yo haga video reacción siempre del sneak peek que es el adelanto del capítulo Pues me dejáis un like, yo así entenderé, si pasa de 500 likes más o menos Yo ya entiendo que este tipo de formato de vídeo os gusta, vale Entonces, like y yo siempre hago una video reacción de los sneak peeks de lo que queda de la séptima temporada de The Walking Dead Vamos a hacer la video reacción y luego la analizamos Vamos a ver Vale Una autopista Muchos coches A ver, está Rick, Tara Carl también estaba Y Jesús Los amadores Oh, el santuario Vale, por eso es una trampa que han puesto los salvadores Es decir, que en el 9º capítulo va a haber una trampa Van a despejar la trampa Van a despejar la trampa que es de los coches esos que hemos visto en la autopista Para que no pasen entiendo Está en misión Está en misión Carl Rick Rosita La dinamita La dinamita lo sabía Sabía que la dinamita Es una trampa Y termina Madre mía Madre mía Madre mía Este sneak peek Toda la información que nos está dando Parece que no es muchísima información Pero sí es información Vale, nos voy a esbozar un poquito mis predicciones De lo que creo que va a pasar en el 9º capítulo junto Este sneak peek, ¿vale? Ya vimos cómo terminó el 8º capítulo Que estaban en Hilltop Y fueron a ver a Gregory Esa parte Supongo que será en el capítulo Ahí Pues no sé muy bien lo que le dirán Sí que es verdad que Enid parece que tiene un papel importante Porque todos Hay unas imágenes donde todos están escuchando a Enid No sé qué va a decir Enid Que le va a dejar a todos asombrados Pero en este 9º capítulo lo vamos a ver El caso es que Bueno, Jesús le dice Que tiene que conocer a Ezekiel Y van al reino Entonces yo creo que ahora todos van al reino Menos Daryl O a Daryl Yo no lo he visto Entonces no sé si va por otro lado O Daryl se va a quedar en Hilltop escondido Pero sí que hemos visto escenas de Daryl en el reino Entonces No sé Yo no lo he visto en este sneak peek a Daryl Eso me genera muchísimas dudas de dónde está Daryl Si está escondido en Hilltop O está siguiendo otra ruta O han hecho algún tipo de estrategia De mira tú vete por Yo qué sé Por otro lado Otro camino Por si te pillan No lo sé No tengo ni idea de esa parte que puede ocurrir Entonces van a ver a Ezekiel Pero sí que es verdad que deben de pasar muy cerca del santuario Porque de hecho se ve y dice Carl que es el santuario Y que eso debe ser una trampa de Rick Vale Si hilamos las promociones Vale Los trailers Con este sneak peek Esa situación Ese sneak peek Todo va a salir mal Vale Todo eso va a explotar Vale No sé qué va a pasar Pero va a explotar Y por qué creo que va a explotar Porque si vemos los trailers así Bueno ya sabes que yo todo el tema de memoria visual Ando bastante bien Vemos como Rick En una de las escenas del trailer Está rodeado de caminantes Vale Y justo está la camioneta Que también está rodeada de caminantes Es la misma autopista Vale O bueno Puede ser que esté súper equivocado Y que haya una escena súper parecida En esa misma autopista Y fuera de ese lugar Pero yo creo que esa trampa Va a resultar Bueno Va a funcionar Y va a explotar Vale No sé cómo le van a Cómo van a caer a esa trampa Porque ya la han visto Pero puede ser que haya algún salvador Que les esté espiando Puede ser que esté Dwight Que les esté espiando Y que haga saltar esa trampa Con lo cual Todo eso va a explotar Y va a atraer a multitud A millones A millones no Pero a muchísimos caminantes Vale Y por eso Rick está como rodeado Eh En los trailers Sí que vemos una especie de persecución Donde Rick Van en coche a tope Y Está como mirando A alguien Ahí es donde Con este sneak peek Empezamos a A irle a cositas Yo creo que Esa bomba O esas Dinamita Que ya le dije En el trailer Que era dinamita Y no me he equivocado Debe ser que Agil está cerca Y lo ha visto Vale Todo esto Entonces lo ha hecho explotar Y entonces Va con el coche Supongo que avisará A todos los salvadores Y Rick va a su A la par Para evitar Que avisque A todos los salvadores Entonces Si todo es así Va a ser muy 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 épico Porque eso va a explotar Va a llenarse de caminantes Después de llenarse Todo lo En la autopista De caminantes Rick se dará cuenta Que hay un salvador Que ha hecho saltar todo Y que va a avisar A los salvadores Y Rick cogerá su coche Y irá ahí En plan Persecución Plan GTA Persecución Pero GTA Porque Lee's is Tommy Y Habrá una persecución Mortal ahí Para evitar Que llegue Y avise a los salvadores Y lo va a conseguir Está claro Que yo creo Que lo va a conseguir Entonces O eso yo creo Que lo va a conseguir Porque si No lo consigue Y el salvador Quien haya hecho Saltar la trampa O lo que sea Consigue explicarle O decirle a Negan Que El grupo de Rick Está ahí Y está haciendo Este tipo de cosas Pues Negan Que es muy listo Puede ir a muchas cosas Y puede saber Que va a conocer a Zekiel O que Que algo no cuadra Entonces Se puede ir Muy parda Y por eso Rick Yo creo Que si Lo va a conseguir Esta setiva temporada Esta segunda mitad De la setiva temporada A Rick Le van a salir Mucho mejor las cosas De lo que le salieron En la primera mitad De la setiva temporada Entonces La verdad que Tengo muchísimas ganas De hacer ya la videoreacción Del noveno capítulo Cuando salga ¿No? Y es este lunes Trece Y aquí la haré Espero estar acompañado No estar solo De esta De esa De ese capítulo Y lo haremos Todo junto Entonces bueno Ahora viene The last world La verdad es que Tengo muchísimo hype Porque Por un lado El primer capítulo Se ha quedado muy emocionante Si No sabéis Lo que es No sabéis lo que es En el vídeo De Glen vuelve Viene al final El capítulo 1 De hecho lo pone Last world Capítulo 1 Cambios Capítulo 1 Cambios Y este es capítulo 2 Capítulo 2 Contratiempos Entonces Se pone muy emocionante Vamos allá Vais a tener Una pequeñísima Sorpresita De intro En la propia intro Ya sabéis Quien está creando Todo Tanto el escritor Como el diseñador Como el de la banda Sanora Las cosas en el equipo Funcionan muchísimo mejor Y vamos a verlo Y a disfrutarlo Y luego a lo mejor Quizás analice un pelín El capítulo Pero solo un pelín ¿Vale? Vamos allá ¿Vale? Capítulo 2 Contratiempos Les digo que no tienen Que preocuparse de nada Repetía afanosamente El conductor Mientras un murmullo Cada vez mayor Se instauraba En la cafetería De aquel área de servicio La policía No tardará En hacer su trabajo Y todo Volverá a la normalidad Cuando eso ocurra Retomaremos el viaje Y llegaremos a Madrid Tan campantes ¿De acuerdo? Ya Y un huevo Pensé Ya me conozco yo Cómo son estas cosas Mucha tranquilidad Y luego Por dentro Están temblando De ninguna manera Yo me pido de aquí Pero ya En ese momento Un nuevo informativo Irrumpió en la enorme pantalla De aquella estación de servicio Al parecer La situación estaba controlada Pero ¿A qué precio? Más de 100 muertos En el centro de la capital Y casi 400 heridos Que habían sido desplazados A distintos hospitales de Madrid Con diversas heridas Hablaban de un virus Muy potente Que hacía que los infectados Adquiriesen Conductas violentas Llegando incluso A practicar El canibalismo En las calles Joder Se ha liado Pardísima Dije en voz alta El informativo Continuaba con indicaciones Hacia la población Se rogaba No salir De sus casas Ni mantener Contacto físico Con infectados Se había acordonado Todo el centro De la ciudad Gran vía Plaza España Impidiendo el paso A cualquier persona Las fuerzas de seguridad Tenían órdenes De disparar A todo aquel Que manifestara Conductas agresivas O que se sospechara Que pudiera poseer El virus El cual Aún No tenía nombre Lógicamente Además De todo esto Muchísima más Información referente Al transporte público Dentro de la ciudad Taxis Coches propios En la sala Había un silencio Sepulcral Prácticamente Todos los allí presentes Podíamos escuchar El sonido De las máquinas Refrigeradoras O del motor De los botelleros La presentadora Comentaba Todo lo que estaba Y lo que no estaba Prohibido hacer En la ciudad Hasta que Por fin Dijo eso Que todos Estábamos deseando Escuchar Los accesos A la capital Por el momento Y a este nuevo aviso Estaban disponibles Aunque con controles Policiales En todos los puntos De acceso a la ciudad Sin esperar A que nadie dijera Ni una sola palabra De aprobación Todos los viajeros Corrimos al autobús Había que marcharse Pitando de allí A nuestras casas Con nuestra gente Era algo que todos Teníamos completamente claro Me senté En el asiento Número 24 Y me quité el abrigo De repente Tenía muchísimo calor Pese a que fuera No habría más De 5 grados Lo dejé cuidadosamente En el asiento contiguo Y cerré los ojos Esperando a que el conductor Arrancase Pensando que En una media hora Estaría con mi marido Tranquilos Yendo hacia casa Donde nos encerraríamos Una buena temporada Hasta que esta locura pasara Algo a mi izquierda Me sacó de mis pensamientos Una chica joven Se había sentado a mi lado No tendría Más de 18 años Con pelo corto Por el hombro Y una camiseta negra Donde En letras blancas De graffiti Se podía leer La palabra Iron Maiden La chica parecía tranquila Incluso sonriente Como si todo aquello No fuera con ella Sacó su móvil Y comenzó a hablar Mediante mensajería instantánea Con alguien Al otro lado de la línea No pude evitarlo Y le pregunté Disculpa ¿No te preocupa Lo que está pasando? Sí, claro ¿Crees que soy una insensible? Lo que pasa Es que yo no voy a Madrid Bueno, sí voy Pero eso lo he pasado Mi estilo es muy distinto No estaré en la estación Más de media hora Solo hasta que salga Mi autobús hasta Salamanca Bueno, disculpa de nuevo Soy Analicia Que ni me he presentado Yo me llamo Irene Encantada ¿Entonces no vives En Madrid, Irene? No, no ¿Qué va? Soy de Almería Estudio y bachillerato En Murcia Y ahora mismo Voy a ver a mis tíos Salamanca Son sus bodas de plata Y van a hacer una comida Con todos los sobrinos Somos más de 10 ¡Guau! Ya veo que eres una chica Con mucho mundo ¿Qué edad tienes? Tengo 16 Pero la mayor parte De la gente Que me conoce Dice que aparento más Desde luego Fijo que has viajado Más que yo Y tengo bastantes Más años que tú Respondí con una media sonrisa Irene se sonrió Y se recostó en su asiento Se la veía La mar de cómoda Bueno, Analicia Si me disculpas Voy a intentar dormir Esta media hora Que nos queda Que voy a apenas dormir En el camino hasta aquí Tiene huevos Pensé Y yo muriéndome del miedo Increíble Sin esperar un segundo más El conductor Puso en marcha El enorme armatoste de Alsa Mientras pedía disculpas Por el micrófono Por la tardanza Según sus palabras En media hora Estaríamos en Madrid No llevábamos Ni 5 minutos de viaje Cuando A unos 160 kilómetros por hora Una ambulancia Nos adelantó Mientras tocaba Su martilleante sirena Esa ambulancia Avanzó unos 500 metros más Hasta perder el control De forma repentina Saltándose a la mediana Y acabar estrellándose Contra un coche rojo Que venía de frente El impacto fue tal Que ambos salieron Despedidos varios metros Saliendo Bastante más perjudicado El pequeño coche familiar Todos los viajeros Soltamos un grito Que se convirtió en silencio A los pocos segundos ¡Alguien tenía que hacer algo! El panorama Era desolador No se escuchaba Ni una mosca En todo el autobús Mientras veíamos Cómo el conductor Disminuía la velocidad Hasta frenarse Por completo Justo a la altura Del accidente Continuará ¡Qué emocionante Se pone! El capítulo 2 Se pone muy emocionante Ana Licia Ya sabéis que es Miss Lisi E Irene Es un halcón VIP Que también está participando Y van a participar Todos los halcones VIP Si es la gracia De esta historia Y no sé yo Muy bien Qué va a pasar Con ese autobús Si se va a poner Se va a parar Al lado De la ambulancia Ya sabéis Por dónde van las cosas Si se para La cosa se va a poner Muy complicada Ya os digo Porque a mí El escritor Hablo con él Todos los días Me pasa Siempre un capítulo Por delante Ya me ha pasado El tercero Y Es una auténtica Locura El tercero Vais a flipar Si hasta aquí La cosa se ha puesto Muy emocionante El tercero ya es Épica Y Tengo buenas noticias Porque En esta Primera temporada Va a haber Seis capítulos Como en The Walking Dead Y Ya Como Como las producciones Ya se ha renovado Por una segunda temporada Y la verdad es que Tiene muy buena acogida Y espero que lo estéis Disfrutando Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Nos vemos en el siguiente Cuatro botones A la IPA ¿Por qué me gusta tanto El mundo zombie De The Walking Dead Mundos apocalípticos ¿A lo que a todos También os os pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!